Apojo, izquierda 4, troncos, loma Izquierda 5, se cierra a troncos, sobre loma, troncos en salida 80, izquierda 6, para derecha 2, se cierra 1, no atajes Izquierda 5, para derecha 6 Para derecha 4, se cierra a 3, 80 Loma, para izquierda 5, larga, sobre loma, derecha 1 Para derecha 3 Ojo, izquierda 5, para escuadra, izquierda, no atajes Derecha 6, izquierda 6, loma, derecha 5, pasa cruz izquierda 6 Para izquierda 4, loma y derecha 3 Para izquierda 3 Para derecha 5, para izquierda 5 Para derecha 2 Para izquierda 5 Derecha 6, para ojo, izquierda 5, sobre loma, 80, pasa cruz izquierda derecha Izquierda 3, medio larga, pasa cruz Para derecha 5, larga, no atajes Y ojo, izquierda 4, larga, sobre lomas, para esquilla derecha Para izquierda 4, sigue 100, no atajes Para izquierda 4, sigue 100, no atajes 100 para la 2, sigue izquierda, sobre loma Izquierda 6, 40, izquierda 3 Derecha 6, izquierda, pasa cruz 40, sigue izquierda, salto 130 Izquierda 6, sobre loma, 80 Izquierda 4, cerrada, no atajes Para derecha 6, medio larga, 60 Ojo, derecha 5, larga, para orquilla izquierda 80 Sigue a la izquierda, sobre loma, sigue al centro, sobre loma, 80 Derecha 5, larga, pasa cruz de 100, pasa peadero Ojo, frena 80, sobre loma, derecha 5, cruza puente, agua Ojo, sigue al centro, sobre el salto 100 Abajo, frena, gira derecha, cerrado Para izquierda 1, larga, se abre a 2, larga 60, abajo, derecha 4, sobre el gran salto Pino 6, sobre el gran salto, baja 40 Derecha 3, agua Derecha 2, cruza puertas, se abre, pasa cruce 60, pasa cruce Pino 5, sobre loma, para derecha 6, larga, 60 Meta